¡Wii! Seguimos con los Orombas ¡Fueba! Yo soy un negro bien feo, chiquito por naturaleza Pero con ideas bonitas metidas en la cabeza Excelente caballero, eso ha sido mi grandeza Amable con todo aquel que a la vez se me atraviesa Brinco en una sola pata cuando una mujer me besa Porque ellas son para mí la más radiante belleza Yo al lado de una mujer pago hasta que haya cerveza Porque ellas son más sabrosas que pasta con mayonesa ¡Ale, profeado! ¡Fueba! ¡Fueba! La madre de la familia Cámen ¡Fueba! La madre de la cuerda y también los triple jureza Que yo le sigo cantando con malentica destreza Pues estoy en mi chinchorro, no espero que otro me meta Porque soy más resabiao que un perro bajo una mesa En mi tierra el hambre macho se cae pero se mereza A mí me pasó una vaina cuando se me fue Teresa Y ella pensaba que a mí me iba a matar la tristeza Que estoy viviendo y coleando y a ella ni se le reza ¡Ale, profeado! La guitarra de Espino ¡Listo, Ceballos! ¡A todo ahora, hermano! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡A pa' los desamas! ¡Abajo, primo! A mí no me asusta el grito ni le llamo a la pobreza Porque yo nací en el monte cuando no había maluqueza Antes se amparó leyendo la mano mía como un mesa Y el día que mando una resta no le doy sorpresa En esta ruta que llevo no aspiro mucha riqueza Para ganarme la plata mi trabajo no me pesa Entre cerebro y garganta lo que tengo es una empresa Y gano hasta más vigente que un elente en PDV ¡Ale, profeado! ¡Fueba! 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 ¡Fueba, profeo, primo! Al Nazareno de Hachagua yo le debo una promesa Y es que no se ve la santa, se la pago en toda la iglesia Le ofrecí porque un pajú por poquito me frecuesa Porque me encontró la santa, su cantidad valesa Pero a mí nadie ha podido agarrarme de sorpresa Al pajú que lo traduzco por la forma en que se expresa A ese no es ahorita rápido, un salón de ligereza Y en menos de una semana tú te da una pajú sin pieza ¡Ale ya! ¡Ale! ¡Azolante! ¡Ajojama! ¡A este fantarrita! ¡Ale ya! Porque ya son sabrositas como el dulce de cereza Le digan cosas bonitas en diferentes conversas Y al rato estamos los dos juntos cabeza y cabeza ¡Ale ya! ¡Eso! Y han hecho los aplausos para ustedes que están compartiendo